¿O treinta? ¿O treinta? Debro, más de veinticinco soy yo. Chicas, gracias por estar acá para la página web y para Revista Mariela. Deja estar con dos amigas, bueno, con... No, tú eres muy chiquita para ser mi amiga. Dile, ¿cómo ha sido para ti el ver a tu hija Ana Paula crecer? Porque obviamente tú no eras joven. Sí, ti, 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 ti. A ver, vamos, ya empezamos más. Empezaba bien o estábamos bien y ahora ya empezamos a dañar la entrevista. Virgen. Claro, correcto. No, pues, Anita. O sea, ¿cuántos años tenías cuando viste a Ana Paula? No, pues me vas a calcular, pues. No te voy a decir que me vas a calcular, pero eras joven. Oye, Ana Paula, aquí hemos entrevistado a varias personas, pero, pues, obvio, siempre se ha sabido de ciertos conflictos entre mamá y hija, ¿no? Tú con Anita nunca has sabido absolutamente nada. No contamos. No, no contamos. Así que, shh, shh, nadie lo sabrá. Su actitud ante la vida, especialmente de ella, es como que hace que a mí me transmita esa energía y salga normal, natural la relación y tenemos una muy buena relación. ¿Cómo sale normal, natural? A pesar de que tu mamá... No, pero ya nos vamos entendiendo. Ajá, como nos vamos entendiendo. A ver, a ver, retrocedamos esa parte. Que en un principio no se entendían. Eh, hemos tenido nuestros conflictos, obviamente somos dos mujeres, entonces es más complicado, porque con mi papi de alguna manera nos podemos entender, pero... Es que yo quiero saber a dónde, a qué hora, con quién, el teléfono... Se descarga el celular, entonces el teléfono es con quién estás. O sea, es obvio. Ella es más controladora. Ya, claro. Claro. Y tu papá no. También es, pero es más relajado. Y además siempre está así, todo el tiempo. Así. ¿Está así o está así? Normalmente siempre está así. Entonces, necesitamos un límite porque si no chocamos un poco. Claro, claro. Pero sí. Yo entiendo lo que tú quieres decir. Tenemos una buena relación. ¿Has tenido vida amorosa? Sí. A ver. He tenido, pero no... Nada importante, nada relevante que contar. O sea, algunos whatever. Sí, sí. No, no sea whatever, sino que... Ella le agarra más cariño a ellos que yo hago. Son bellos. Me dice, ya no me traigas a la casa que yo me encariño. Y después tú quedas así. Si tú te peleas, yo me quedo encariñada con los muchachos, no. Ana, ¿y por qué? No sé, pero veo buenos muchachos y los veo... ¿Qué sigo? No me pregunte que puede ser un codazo en cualquier momento. Así que ya. Después de las clases de ética, la pregunta es, ¿qué es malo? Claro. No, no, pero sabemos que es humano. O sea, por lo menos a esa edad, sí. Es inoportuno. ¡Es inoportuno! Bien. Es inoportuno. Para. Es inoportuno. Es inoportuno. No es el momento. Tiempo para todo, ¿no? ¿Y tú le hablas de ese tipo de cosas a tu hija? Cuéntamelo todo. Siempre. Antes del buenos días. No. Es un discurso que más te ha impactado. Así como el de Martin Luther King. O sea... Es el discurso de mi madre. ¿Cuál ha sido de lo que te acuerdas? Eh... El de eso, de los novios. ¿Qué te dijo? Cuidado. Bueno, esto es muy padre. Esto es un poco incómodo. No, mentira. Pero... Eh... Si vas a tomar algo, que sea el... Tú abre la botella, porque si no... Y no vas a estar sola con los novios, ¿ah? Eso es importante. Porque cuando estás sola con los novios, ¿ah? Eso es importante. Porque cuando estás sola con los novios, a correr que todo es panfa. ¡No siempre! Mira lo que le pasó por no correr. ¿Qué pasó? La pierna. Ya, perdón. Es un pedacito que me pongo. No pierdo la costumbre, ¿no? No pierdo la costumbre. Por eso me lo sé de memoria. Tener un amor muy... Yo molesto otro nivel. Ya. Yo lo sé. Así se los chicos. Afuera de... Cuando fuiste productora simplemente, Mariela, una semana me tiraste un zapato. Sí. No me la acordé. ¿Qué es lo que más admiras de ella? Esa fuerza. Ese optimismo que tiene. No sé dónde los agarra, pero los agarra. ¿Por qué le apoyaste tanto en la carrera? ¿Por qué le quieres apoyar tanto que sea cantante, Anita? Porque yo creo que Dios le dio talentos por algo. Escribe muy bien. ¿Escribes también? ¿Redacta muy bien? Redacta muy bien. Ok. Sí, entonces tiene mucha... Discute muy bien. Entonces... Señora productora, deja que pase el avión. Ya, tú ya sabes. El avión. El avión. El avión. El avión. El avión, ¿te acuerdas? El tatu. El avión, el avión. El avión, el avión. Entonces... Dios no te manda... Dejan... En los... En los dientes. Aquí nos sacamos todos. Claro. Esos dones. ¿Cómo estamos? No se no ve nada. Esos dones te los mandan por algo. A mí es imposible. No sé que estés en una lista. Esos... Esos dones que... Estoy hablando seria. Yo hablo con ustedes. Sigue. Oye, este hombre es un... Sácate la blusa. ¿Qué hago? Espérame, ya vamos. Espérate. ¿Qué quiere? A que hable más cerca. Te voy a contar un secreto, Nerio. Ya. Solamente hay un micrófono de Ana Paula. Entonces aquí... O escuchamos a Mariel hablar y hablar y hablar... O gritamos. Entonces... Ay, este pobre. Ante la pobreza... Creo que toca... Creo que toca gritar. No se ha escuchado el micrófono. No me lo pongas al lado a tu marido. Ya te he dicho que nunca me lo pongas al lado. Sí. No lo toques no más. Siempre me ha gustado a tu marido por bueno. No. No. Si no te lo canto yo. Tú acompañada a todo el mundo. ¿Cómo te acompañas a mí y a Ana a cantar? No, mi amor. ¡Malo! Bueno, a ver. Es un margalito fuera. No quiero estar sin ti. Si tú no estás aquí. Ven sobre el aire. No quiero estar así. Si tú no estás aquí. Si tú no estás aquí. Que se hace nadie. Que Dios no va a entender. ¿Por qué te vas? Vaya en inglés. No, ya lo haces ahora en inglés. Ah, ya, ya. Lo barajamos. No, que inglés no se va en serio, pues. Ah, ya. Ya me puedo olvidar. No, mi amor. Perdón. Que la guitarra es en inglés y en español. No, pues. No, pues. Oye, acaso que la guitarra es la que habla. Pero te demoraste. Te demoraste. Ah, no. Me quisiste marear. Me quisiste marear. Yo sí dije. ¿Qué le pasa a Ana? A ver. En su marca. Afinemos. Que yo si puedo te acompaño. Sí. Mejor que haste sentado. Cuidado. Por favor se vea en español. A ver. En su marca. Hey, baby. If I hate ya. I wanna love ya. I want you. Lo que yo siento es nuestro gran secreto. Te quiero mucho, mamá. Mucho, mucho, mucho más. Hasta muy prontito. Simplemente. Tu bebé. Yo estaba embarazada. Daba luz al otro día, creo. Y me hicieron un video de simplemente María Elaya. Ana Paula puso esa parte donde estaba el eco de Ricky. Que era el eco de mi panza. Y Ana Paula decía las mismas palabras que acaba de decir ahora. Siempre digo que he tenido días hermosos en mi vida. Porque yo tenía una vida bendecida. También han tenido días difíciles. Pero los lindos han sido más. Y, sin embargo, si tu me preguntas a mi. Los días más lindos de mi vida fueron el nacimiento de mis tres hijos. Y de mis cuatro nietos. Esos siete días han sido maravillosos. Y el día que me conociste a mi. Ya, pongámosle ocho ya. Mejor me. Ana, Ana. Espérate. Espérate que voy a cantar yo. ¿Has tenido tiempo? Pasa el avión, Tatu. Pasa el avión. No hay para el estudio. Yo me quiero ir primero. ¿Ya por qué? Yo no quiero pasar por el dolor de perderlo. Así. No quiero. Ya. Ella no importa. Ella tomó la decisión. Ella tomó la decisión. Como todo en la vida Joey coordinando el programa. Sí. La productora de nuestras vidas. Sí. Sí. Tú te dejas mandar tanto por Ana. Aquí háblame. Es un actor. Mira, Grammy debería ganar Oscar. Perdón. Oscar. Es un actor. A ver. ¿Por qué? ¿Qué decisiones tomas tú en tu casa? No, lo que pasa es lo siguiente. Hablame bien cerca. No tantas. Ven acá. Que no se note que no hay mucho micrófono. Que no se note. Ni que está hablando mucho. Pero que tampoco se te vea morboso. Claro. Es que él no es morboso. Yo prefiero perder una discusión y mantener el rumor. Yo por eso siempre lo quería para mí. Porque imagínate que no quiera ganar una discusión. Me parece fantástico. Sí, no sé. Le han cambiado el chip. Este es el mismo de la casa. Este no es el papá. ¿Así es tu papá o qué? Pero ya está encariñado. Ya está encariñado. Ya no te queda otra. Qué rico compartir con ustedes chicos. Y reírme y llorar con ustedes. Como siempre. Como siempre. Con Anita, Lloro y Río. Gracias, Liniana, por ser mi amiga y por siempre haber estado ahí en todos los momentos. Para siempre. Que Dios te bendiga de todo corazón y bendiga toda tu familia. Gracias. Esto fue para Mariela TV y también para Revista Mariela.